Evolución Evolución Es una carrera en el exterior Un par de cuerdas aún se hizo rumbón Las camionetas, sube el héroe en halcón No está dentro de mí No está dentro de mí Y no hace falta, es mi afición Pasar la noche frente al televisor Ahora estoy bien, me siento mejor Con mi guitarra, la luz de un farol Está dentro de mí Sí está dentro de mí A veces cuando asoma el sol Me levanto en la cama sin saber quién soy Tengo unas monedas en el pantalón Tengo música en la cabeza Llevo pasión por el buen vino y por el rock and roll Con mucha plata pero tengo amor Una Suzuki y una Gibson Les Paul Y yo te digo Y yo te digo Suficiente para mí Y a esta moneda siempre sale el sol Llevo tres estrellas en mi corazón Tengo música en la cabeza 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 Gracias.